Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo video Y vamos a ver lo nuevo que trae la tienda de hoy Bueno, lo primero que podemos ver es que trae este lote de Marvel De 8 objetos que son Este skin de Hawkeye, esta mochila, esta otra skin Esta mochila, este pico, este otro pico, este a la delta Y esta pantalla de carga, todo esto por 2400 pavos Después tendríamos la skin individual de Hawkeye, Clint Barton Junto con su mochila, que estaría a 1500 Después la skin de Bishop, junto con su mochila a 1500 pavos Después tendríamos el a la delta a 800 pavos Luego el pico estaría a 500 pavos Después este otro pico a 500 pavos Después más abajo tendríamos esta skin que estaría a 800 pavos Después esta otra skin igual a 800 pavos Este gesto que estaría a 800 pavos Esta skin junto con esta mochila a 2000 pavos Después este a la delta a 800 pavos Después tendríamos este pico a 800 pavos Después tendríamos este envoltorio a 300 pavos Este a la delta a 500 pavos Después más abajo ya tendríamos este skin junto con esta mochila a 1200 pavos Después tendríamos este skin junto con esta mochila a 2000 pavos Después este otro gesto a 300 pavos Después esta canción que estaría a 200 pavos Este a la delta que estaría a 500 pavos Este otro gesto que estaría a 200 pavos Luego tendríamos más abajo sigue el lote de Lackland y de Loser Fruit Podemos encontrar aquí viene con su gesto los picos y la mochila Todo esto por 2000 pavos 2200 pavos Después tendríamos la skin de Lackland junto con su mochila a 1500 pavos Los picos a 1200 pavos y el gesto a 300 pavos Después sigue tendríamos el lote de Loser Fruit de 4 objetos La skin, la mochila, el gesto y el pico a 1800 pavos Después la skin individual junto con la mochila a 1500 pavos El pico a 800 pavos El gesto a 300 pavos Después más abajo tendríamos sigue el lote de Leather Bean Que estaría a 1800 pavos Igual con los 4 estilos Su mochila, este gesto y este pico Lo encontraríamos igual por individual con los 4 estilos Y con la mochila a 1500 pavos El pico que tiene dos estilos a 800 pavos El gesto que estaría a 300 pavos Y después sigue tendríamos igual los gestos de iconos Que todos estarían a 500 pavos Este sería este Después este otro Este 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 otro gesto Este otro gesto Y este otro gesto Después también sigue más abajo tendríamos las mismas Este otro gesto a 800 pavos Este otro gesto a 500 pavos Este otro gesto a 500 pavos Este otro gesto a 500 pavos Este igual Este otro igual Este otro igual Este igual Este igual Este igual Este otro igual Y después tendríamos más abajo este gesto a 200 pavos Que es luces, a ver si funciona Ahí está Después tendríamos este otro gesto a 200 pavos Este skin con tres estilos que sería este, este y después este Que son de los colores Después tendríamos también estas otras skins Que estarían a, todas estas estarían a 1200 pavos Tanto varonil como femeninas Y los encontraríamos el lote que estarían a 2800 pavos Incluyen todos los tres estilos y tienen esta pantalla de carga Y este otro lote igual con 5 skins Y esta otra pantalla de carga igual a 2800 pavos Después sigue tendríamos estas otras skins Este lote de dos skins Junto con estas dos mochilas Y estos, este pico, este a la delta Y este envoltorio Todo esto a 2500 pavos Después la skin individual a 1500 pavos Junto con la mochila Igual esta skin con la otra, con esta mochila A 1500 pavos El pico a 800 Este a la delta a 1200 pavos Este envoltorio a 500 pavos Después tendríamos estas otras skins Que con dos estilos a 1500 pavos Esta, 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 esta y esta Después tendríamos esta otra skin Que estaría a 1200 pavos Con cuatro estilos diferentes Que sería este, este, este y este A 1200 pavos Junto con esta mochila Que estaría con dos estilos Que sería este y este Después tendríamos esta, este pico Con dos estilos a 1200 pavos Y más abajo ya tendríamos esta, este Este, y más abajo Ahorita Y más abajo tendríamos esta skin Con, de 2000 pavos Con dos estilos que sería este y este Y esta mochila a 2000 pavos Después tendríamos este otro gesto a 800 pavos Este pico a 800 pavos Este a la delta a 500 pavos Este, este gesto a 800 pavos Después este otro gesto a 800 pavos Este otro gesto a 800 pavos Y eso sería lo nuevo que traje Trae en la tienda de hoy Nada más, espero que les haya gustado este video Suscríbete, dale like y comenta Si, que otra temática de video quieren que traiga Nada más, chao